Vamos a continuar con las misiones, a ver qué tiene para decirnos la consola, la ayudante. Marsara ha iniciado una gran revuelta contra Arturus Mets, el ex convicto Tycho Finley, y duda de que el dominio está en Marsara para buscar un artefacto alienígena. Si conseguimos el artefacto, volveremos a golpear al dominio y generaremos fondos, vendiéndoselo a los misteriosos contactos de Finley. A los misteriosos contactos de Finley. Obtener artefactos del Naga, ya tenemos los médicos, iniciar. A ver qué tiene para nosotros. Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial. Tranquilito, chaval. Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses. ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta. Esto lo grabaron con un celular Nokia, viejo. ¿Ves? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy. ¿De acuerdo? Es hora de darle un toque al dominio. Vamos a pulverizar esa base y a sacar ese trasto de ahí. Vamos, carajo. Vamos a ello. ¿Ustedes se imaginan ser un soldado del... ¿Quién? ¿Quién? A ver, control, uno. Sacamos VCs. No, esto literalmente las... Necesitaremos más soldados para atacar la avanzada del dominio. Vale. Entrénalos en el barracón. Mientras tanto, más VCs ayudarán a recolectar minerales más rápido. Entrénalos en el centro de manto. Dios, estoy súper oxidado, ¿eh? Súper, súper oxidado. A ver, les decía. ¿Se imaginan ser un soldado? Mira, muchos de estos soldados del dominio, algunos tal vez no están por su propia voluntad, viejo. Bueno, si tienes un dictador que te obliga literalmente a ir, qué sé yo, a vigilar a tus vecinos, mismo como vimos en la anterior campaña, en la anterior misión, yo creo que muchos de estos, literalmente, no deben pelear en su... Bueno, por voluntad propia. Vamos a conseguir esta mamada. Ah, Oringa. Ah, Oringa, sacamos recluta, papá. Hay que establecer la economía. Vale, ¿cuánto necesito de estos? 50. Depósito de suministro. ¿Sabes qué? Creo que puedo ir con estas tropas de acá. Si es que no recuerdo mal, había cristales que podías encontrar. Aquí está, elijos de recursos, exactamente. Durante las campañas. Clicamos uno más, mejoramos esto. Tenemos para otro depósito de suministros. Coministros. Y, eh... Otro barro. Venga, venga. No hay suficientes mineraloides. ¿Cómo se agarraba los cuarteles? En Control 2. Control 2. Vamos a buscar más alijos que podamos saquear. Ojo que este marine más armado, ¿eh? Quisiera tener un par de médicos. Con dos médicos, yo creo que me conformo, ¿eh? Dos médicos va a ser más que suficiente. En lo que voy sacando recursos, voy haciendo las bueas. Venga, sacamos uno más. Voy colocando otro... Otro barracón. Y a disfrutar de la buena música, loco. A disfrutar de la buena música. Esto es Control 2. Esto es Control 1. Sacamos más. Dos acá. F2 era para manejar todas las tropas, ¿no? Puta, que estoy oxidado con los hotkeys de acá. Vale, que salga un mediquito más y atacamos. Vamos a ir a robar estos recursos. Y a matar a este soldado de acá. Que está mamadísimo. El doctor ha llegado. Vale. ¿Listos? ¿Preparados para el combate, mis soldados? A liberar estas tierras. Vamos, vamos, vamos. ¿Me lo mataron? No, no me lo mataron. Robamos, robamos. Porque eso es lo que hace un rebelde. Robar. Somos como Robin Hood en este momento. Vale, vamos a mejorar uno más de esto. Y sacamos soldaditos, yo creo. Un par de soldados. No sé. ¿Quién está atacando la base? Joder, puta, no. ¿Qué? Qué sinvergüenza, weón. ¿Sabe qué? No necesito esta mamada. Vamos a conseguir uno de estos. Esto. Venga. Otro par más de estos. No perdimos ni una tropa. Efectivamente, como tiene que ser. Control 2, venga. F2. Vamos avanzando. No tengo búnkeres, ¿no? Acá. Acá que me vayan dejando las tropas. Sácame moralitos. Asaltantes. Mira aquí al perro. Adiós al perro. Vale, acá cortaron el puente. Comandante. Tranquilo, tranquilo. Llevamos, llevamos. Viejo, son como... Uy, hija de puta. Acá me matan al... Venga, los ayudamos. Así me gusta, carajo. Bienvenidos a bordo, chicos. Bienvenidos a bordo. Reynor es el mejor. Gracias, gracias, carajo. Órdenes recibidas. Mira, esto es autito. Qué pintudo. A la mierda, el dominio. A la mierda. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿No me ayudan ustedes? No me ayudan, ¿no? No me ayudan los guachines. Sí, 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 sí. Tranquilo, amigo. Ya vamos por tu ayuda. Logro. Conseguido. Pago en especie. Buenísimo. ¿Quién quiere un poco? Vamos, carajo. A ver si puedo... Dale, dale. Gracias, amigo. Vamos, vamos, vamos. Aquí se cae el letrero. Los hombres de verdad taladran fuertes. Ya vimos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Focus, focus a uno. Vamos, vamos, carajo, vamos. Ay, puta, lo maté a mi soldado. No, soy el traidor de la patria, viejo. Vamos a cantar más tropas. Vale, consigo uno de estos. Consigo otro de estos. Y creo que ya estamos listos, ¿no? 37 y 67. Un montón de tropas que van a venir a apoyarnos. Las moralitas. ¿Dónde están las morales? Eh, pale loco, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Venga, venid, 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 venid. A ver, en teoría yo creo que ya con esto lo matamos, ¿eh? Venga, pau, pau, pau. Se mueren. Si tuvieran los estimulantes, otro gallo cantaría. Vamos, con cuidado. Nada, nada, está hechísimo esto. Está hechísimo. Pues nada, a matarlos. A matar a esta gente. Que tal vez está peleando solamente porque los están obligando, pero... Así es la guerra, papu, así es la guerra. Ríes y ganas, pierdes y lloras. Estoy en la base del dominio. Rompamos esta mamada. Que es lo que más nos baja. Venga, pa' su casa. Mira, mira, un hombre de verdad con su taladro. A laburar, carajo. A la mina. Como debe ser. Vamos a tomar esta mamada. Otra mamada. Vamos, vamos, con cuidado, con cuidado. No repares nada, no repares nada. Que te va a costar la vida. Gracias. Vamos para acá y listo. GG. Más tropas, más tropas, más tropas. Como loco, como loco, carajo. GG. De momento, no está tan difícil, la verdad. Venga, han sido liberados. Perfecto. Logro conseguido. Corzio muere. Completa la misión de los borrajitos. Dificultad difícil en menos de 10 minutos. No está mal. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? 9 minutos con 13. No está mal. Pues nada, gente. Vamos a ver lo que nos dicen. Joe and Ray's Bear. Bar. El bar de Joe. Colonia de Marsara. Bar de Joe Ray. 12.41. Hora de almuerzo. A ver las noticias. Vamos. ¿Por qué no puedo viajar a otro departamento? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me suspendieron la visa? Reynor amplía su lista de objetivos. Tras atacar una excavación arqueológica del dominio, ha sustraído un peligroso artefacto alienígena. Secuestro pirata de un buque de carga de Horium del dominio. No sabemos quién... Estas son las noticias. Ah, no me dejo leer lo que estaba ahí abajo. Esta reliquia supuestamente inocuosa. Cualquiera que se ha de imposición de esos objetos verá caer sobre él todo el peso de la ley. Sello del AL. Bueno, socio. Te buscan de todas formas. Buen día. Juan Álvaro... No sé qué chucha ahí abajo, ¿eh? Los actos terroristas de Reynor provocaron un elevado número de víctimas del dominio. En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral de un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del dom... Gracias, Kate. Hijo de puta, ¿eh? Jim Reynor mata mujeres y niños en mar... No, ya cállate, weón. Cállate. No me dejaron ver lo que decía ahí abajo en las otras noticias, pero... Ojo. Ah, por cierto, estas bebidas que está tomando creo que son mexicanas. Algo como que Juan, no sé qué chucha, se llama la bebida. Confederado Marshall. Mira, ahí atrás hay una armadura. A ver, la calavera. No estaba Tychus, ¿no? Cabrón. Debe ser, debe ser, amigo mío. A mí me dan miedo las arañas, te entiendo. A mí me dan miedo las arañas. Primer puesto, nena. Han pasado cuatro años y aún encuentran guaridas escondidas en los baldíos. Estoy seguro de que en el mercado negro pagarán bien por un trofeo como ese. Nos vamos de caza, compañero. Nos vamos de caza. Yo... Ya he cazado cer suficientes para dos vidas. El bicho más feo. Cuarto derbi anual de hidraliscos. Primer puesto, nena. Libertad. Se ve pintudo este... Luchan por la libertad. Los asaltantes de Reynor. También saldría por patas. ¿Lo dices en serio, Tychus? No. Estaba de coña. Ah, puto Tychus. Es un crack ese huevón. A ver, ¿qué nos falta ver? Eh, la misión y Tychus. ¿Y quién es tu misterioso comprador, Tychus? ¿A quién tenemos que entregarle este artefacto? Una panda de cerebritos que me encontré. Llamada Fundación Moebius. ¿Moebius? Es un grupo de investigación serio. ¿Por qué coño hablan contigo? En cuanto MEN se legalizó el comercio de bienes alienígenas, se desesperaron. Y ya me conoces, Jimmy. Soy un gran mecenas de las ciencias. Bueno, cada día les voy a ir traiendo una campaña más. Un poquito vamos a ir avanzando de a poco a poco. Y a ver si logramos terminarlo en dificultad difícil. Y qué sé yo, intentando completar todos los logros opcionales, obviamente. Yo me despido. Espero que les haya gustado. No se olviden dejar su likecito, su comentario. Que ayudan muchísimo aquí al canal. A que crezca. A que el algoritmo de YouTube nos permita... Bueno, permita recomendar el video a otras personas. No se olviden. Dale likecito y un comentario. Y suscribirse, obviamente. Dale al botoncito de suscribirse. Adiós, gente. Se cuidan. Chau, chau.